Y empezamos con la información del día. Las víctimas colombianas del conflicto armado tuvieron hoy un día de reparación espiritual. Fueron recibidas por el Papa Francisco en el Vaticano. Camilo Galán. Mónica, el pontífice católico escuchó los testimonios de la guerra colombiana de labios de quienes la han sufrido. Y en un acto que emocionó a todos los colombianos, bendijo el texto de la Comisión de la Verdad. El Papa recibió hoy en el Vaticano a ocho representantes de las víctimas del conflicto armado de Colombia, quienes estuvieron con Francisco más de 30 minutos para entregarle sus testimonios de la guerra interna. Yolanda Perea, conocida activista de derechos humanos y vocera de la Ruta Pacífica de las Mujeres, habló después del encuentro en el Vaticano. Ha significado muchísimo porque sabemos y reconocemos la voz contundente que puede ser ante un país como Colombia que está sufriendo tanto y que alguien como él nos escuche con tanta tranquilidad y se dirija tan expresivamente y tan amable frente a esas necesidades. La comitiva colombiana tocó temas como el asesinato masivo de líderes y lideresas sociales, pero tal vez lo más significativo de la cita con el Papa fue la entrega de este, el informe de la Comisión de la Verdad, cuyo texto el Papa bendijo. La importancia que tiene de poder colocar la palabra en defensa de la vida, la paz y el territorio y poderle expresar a su santidad qué tan importante es para nosotros que ore por Colombia, que haga parte la iglesia de esa paz total que quiere construir el presidente y la vicepresidenta. La lideresa Perea también se refirió al significado de la voluntad de la iglesia católica en el proceso de paz total que se propone ahora. Poder presentar todo esto fue muy importante, poder decirle que en nuestro caso, ustedes, muchos de ustedes lo saben, preferimos un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia. Francisco recibió algunos regalos colombianos como café cultivado y producido por las víctimas en el Valle del Cauca, un barco de sal hecho en Torrevieja, España, por ser sede del séptimo Foro Internacional de Víctimas y el libro El Elegido. Y es un libro que se construyó desde la Secretaría de la No Violencia de Medellín de víctimas en situación de que les desaparecieron familiares. Otros grupos de víctimas colombianas se reunirán en el Estado Vaticano con quienes vieron al Papa. Todas irán de gira por Europa para difundir sus posiciones en favor de la paz, de la verdad, de la justicia y de la reparación.